Tanto tiempo extrañándote Pensando en cómo será después Desperdé al amanecer Y no encontré razones para olvidarte Te busqué por todas partes Para decirte que estoy no iba bien Me dijiste todo marcha bien Más yo sabía que no era así No era así Esto no iba bien Tú no me mirabas a mí Con ojos de amor No era así Esto no iba bien Me incliné para decirte Adiós Adiós Yo sé que me extrañaste Amando de razón para no dejarte Ahora tú estás llorándome Amando de razón para no olvidarte Adiós No era así Esto no iba bien Tú no me mirabas a mí con ojos de amor No era así, esto no iba bien Me incliné para decirte adiós 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 Adiós